¿Cuál es tu necesidad? Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Pero ahora en tu vida, ¿no? Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Tu agua, tráela Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te pide Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá ¡Qué maravilla, ¿no? Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él Lo que Jesús Lo que él te dice Vamos a cerrar nuestros ojos Todo lo que está sucediendo este fin de semana Es solo por gracia Todo lo que está sucediendo esta semana Es por misericordia de Dios Todo lo que está sucediendo este fin de semana Es porque Jesús nos ama Todo lo que está sucediendo en este fin de semana Es porque Jesús quiere nacer en nuestros corazones Esta Navidad de una manera distinta Estamos preparando en nuestro corazón Para ese gran momento Y con Jesús Queremos nacer nosotros también Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Oh Señor Quiero nacer contigo Jesús Esta Navidad Señor Regálame Lo que más anhelo Nacer junto a Ti Señor A una nueva vida Libre De temores Porque Tú eres mi Señor Tú eres Mi Soberano Gracias Señor Porque así como María Si mi corazón se hace esclavo Tuyo Seré el hombre más libre Que haya pisado la tierra María lo comprobó Y yo también quiero Señor Ser libre Por Tu gracia Y Tu misericordia Te invito a cantar conmigo Esta mañana Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Espíritu Santo Ven sobre nuestro corazón Ahora Señor Escucha mi súplica Señor Dame la posibilidad De nacer de nuevo Señor Abre Ese cielo Maravilloso Para que comiencen a caer Las bendiciones en este momento Sobre nuestra vida Señor Como una lluvia Jesús Ven Señor Ven Espíritu Santo Te entrego mi corazón En este momento Señor Quiero renunciar Señor A esa vida vieja que llevaba Vida de esclavitud Señor Vida de dolor Vida de tristeza Vida de errores Señor Ayúdame Señor Ayúdame con Tu bendita gracia Porque nos acabamos de decir Todo es por gracia Todo es por misericordia Tuya Señor Estoy aquí porque te amo Señor Estoy aquí porque quiero dejarme amar por Ti Ch seas de romper Ayúdame la Botrººººººo quiona lo suficiente Nero 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 athers Nero 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 Amén.